Con la próxima entrega de los premios Princesa de Asturias a la vuelta de la esquina, la expectativa cada vez se hace mayor ante el regreso de la princesa Leonor, pero también hay algunos rumores y lucubraciones a partir de la posible presencia del costado plebeyo de la reina Leticia en esta ceremonia. En años anteriores a esta cita, no solo acudieron Menchú Álvarez y Paloma Rocasolano, abuela y madre de la monarca respectivamente, sino hasta su hermana Telma Ortiz para apoyar a la heredera, y aunque no tuvo un comportamiento de lo más recatado, se podría contar con su asistencia a esta nueva edición a pesar de que recientemente se convirtió en madre de una niña de la que, hasta ahora, no se sabe siquiera su nombre. ¿Que como lo podríamos asegurar? Pues como siempre resulta en los temas inherentes a la reina Leticia y su familia, hay un 50 sobre 50 en las probabilidades de acierto o error, pero las revistas Lecturas y Vanitatis han dado alguna pista sobre los movimientos de la abuela y tía de la princesa Leonor que nos podrían revelar sus planes de fin de semana. A las Ortiz Rocasolano se les ha pillado vitrineando por las zonas más comerciales del centro de Madrid, y no como un mero encuentro casual entre madre e hija, pues también se las vio entrar en la exclusiva tienda de cosméticos y cuidado esencial Opatra London en la calle Serrano, e incluso se afirma que se han sometido a algunos tratamientos de belleza para que su piel luzca radiante durante los actos de este fin de semana. De hecho, cuentan a la revista Vanitatis que se pudo ver tanto a Telma Ortiz como a Paloma Rocasolano desmaquilladas para probar algunos de los productos que esta línea de productos ofrece y que, advertimos de antemano, no es asequible para todos los bolsillos. El Gadiq más económico cuesta alrededor de 3.000 euros, y hasta hay precios de 14.000 en artículos sumamente exclusivos. Aunque no ha trascendido si adquirieron algunos productos de esta firma cosmética de alta gama, la ocasión valió una fantástica tarde de compras, y viene bien para pensar que posiblemente hayan pensado en sus estilismos alucid en la cita asturiana, como también pudieron hacerse con otros caprichos aparte, quizás menos costosos. Porque, a pesar de que su vínculo consanguíneo con la reina Letizia les ha reportado valiosos beneficios en escala social y sus vidas han dado generosos giros a favor, aún podría decirse que tanto Telma como su madre preservan algunos gustos menos ostentosos. Por ejemplo, se sabe que Paloma Rocasolano todavía utiliza el bálsamo para labios más tradicional y asequible del mercado, Marc Cagall, en tanto que Telma Ortiz, al igual que la Soberana, deja crecer sus canas al natural, por lo que si concreta su presencia en los premios Princesa de Asturias, la veremos luciéndolas con total orgullo. Por ahora, quedará esperar a este fin de semana para confirmar la asistencia de la madre y la hija a esta esperada premiación, pues, tal como resulta acostumbrado, ninguna de las dos soltará prenda alguna hasta que llegue el tan esperado día.